Cuando tenemos tiempo y podemos releer hay que poder volver a aquellas cosas que requieren concentración, que requieren pausa y que requieren mucho tiempo. Si ahora disponemos de tiempo yo recomendaría leer primero el libro de Giuseppe Fiori de Editan Capitan Swing sobre Antonio Gramsci y sobre su biografía y una vez leído volver a acudir a la antología de Gramsci, la que editó Manuel Sacristán, la clásica, y volver a leer sus textos principales, fundamentalmente sus cuadernos de la cárcel ahora que hay tiempo y ahora que se puede leer con papel y boli al lado, subrayando y tomando nota para reflexiones posteriores. No estando de acuerdo con su conclusión, aunque es una novela, yo recomendaría Las máscaras del héroe de Juan Manuel de Prada, es amigo y es un magnífico libro sobre una buena parte de la historia de España, un libro que está muy bien escrito, que escribió muy joven, que es una maravilla. No comparto algunas de las posiciones ideológicas que subyacen al libro, pero eso es lo de menos. Cuando una obra está muy bien escrita, es una maravilla. Y recomendaría sin duda la trilogía de Chirves sobre la segunda mitad del siglo XX español. La trilogía de Rafael Chirves, un autor imprescindible, ya fallecido, que comienza con La larga marcha, después con La caída de Madrid y después con Los viejos amigos. Es una trilogía desde el final de nuestra guerra civil hasta un poco los 90 del desencanto y del cinismo. Me marcó el otro día, me gustó el otro día, Historia de un matrimonio. Pero ojo con quién la veis, porque es una película, en fin, es una película que pone las sensaciones a flor de piel, que a todo el mundo seguro que le evoca muchas cosas. Es una película hermosa, pero también es una película triste. Es una película que te hace sonreír y a la vez conmoverte. No me canso de escuchar Por algo más que por gusto. Es un disco de La Furia. La Furia fue el nombre que adoptó una banda alicantina que se llama Maniática, que sacó como La Furia este disco Por algo más que por gusto, estoy hablando de los años 90, que era en realidad, eso lo descubrí yo mucho después, una versión, un conjunto de versiones en castellano del imprescindible London College de Los Clash. He descubierto un grupo de Bilbao que no conocía, que se llama Cea Mais, y por ejemplo el disco Era, es un discazo. Ayer acabé La Línea Invisible, una serie valiente, La Conjura contra América, me falta un capítulo de David Simons, y está francamente bien, me parece bastante entretenida, y Succession es una muy buena serie que también recomendaría. Me he puesto a pensar y me acordaba de esa especie de euforia tonta que nos entraba en cuanto que el maestro o la maestra llegaban tarde al aula, o se ausentaban unos minutos, y nos volvíamos locos, y parecía que de repente eran unos minutos, ganados a la libertad, podíamos hacer lo que quisiera, empezamos a hacer el loco, y eran una especie de momentos de euforia difícil de explicar. Y luego, hecho, echaría de menos, hecho de menos, en realidad, ese segundo recreo, yo iba a un cole público y me quedaba a comer, y entonces, de la una a las tres, que empezaban las clases, teníamos ese tiempo para comer en el comedor, y después, en cuanto acabaras, para el patio. Yo jugaba mucho con los GIOs, y me preparaba, me armaba batallas, me gustaba más casi el momento de armarlas, que luego el momento de disputarlas, ¿no? Y jugaba mucho al fútbol con las chapas, con las chapas de los botellines, luego te hacías como equipo de fútbol, y con los cartones de leche, te hacías porterías, y jugaba mucho con mi hermano, con amigos, o jugaba al fútbol con un garbanzo de balón, y recreando once contra once, o siete contra siete de los equipos favoritos, como siendo el Madrid Club. Sin duda, dos cosas, la cocina, no es que cocine bien, pero me relaja mucho, y disfruto mucho haciéndolo, y es un placer, un placer lento, como los placeres que merecen la pena en la vida, y hacer deporte y hacer ejercicio. Vivo en una calle estrecha, y eso significa que durante mucho tiempo, todo lo que tienes de horizonte, todo lo que ves, es el edificio de frente, y me gustaría tener horizontes amplios, y eso siempre pasa por el mar, me gustaría ir al mar, pero también me gustaría simplemente poder caminar, no planificar a donde vas, no saber que cuando sales vas al supermercado y a casa, o en mi caso al Congreso de los Deputados y a casa. Pues diría que he aprendido que lo urgente no siempre es tan urgente, y que las cosas que nos parece que tienen que ser para allá, y que son fundamentales, importantes, y de muchísima actualidad, pero que dentro de media hora caducan, en realidad no son tan importantes, y que lo que queda después siempre es una cosa que deja más pozo. Siempre es algo que tiene más que ver con la pausa y con controlar el propio tiempo. He hecho mucho de menos a mi gente caribe, he hecho menos a los amigos, he hecho menos a la familia, pero hoy que ha salido el sol, he hecho de menos el sol, que te dé el sol. Por una parte, una que es una paradoja, Simone Bile decía la revolución es cuando los débiles vencen a los fuertes, y todo el mundo sabe que eso es una paradoja, porque cuando los débiles vencen ya no son débiles, y es empleada que la historia no se acaba nunca, y que es una permanente pelea por la justicia, por el equilibrio social, por encontrar formas de vida en las que seamos más iguales y más libres, y con esto de más libres lo conecto con otra. La frase seguramente más conocida de Nina Simone, que le preguntan, ¿qué es la libertad? Y ella dice, pues la libertad es vivir sin miedo. Y por tanto, el logro colectivo de sociedades en las que la gente viva su día a día sin pasar miedo, no solo miedo a lo que le puedan hacer, miedo a la privación, miedo a la precariedad, miedo a la incertidumbre, bueno, pues recordemos esas dos cosas. La transformación social es cuando los débiles pueden vencer, y la libertad es construir vidas en las que todo el mundo pueda vivir sin miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!